Mañana 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental. Por ese motivo, el Consejo General de Dentistas ha publicado una nueva edición del libro blanco de la salud oral, que revela datos muy interesantes obtenidos a partir de una encuesta telefónica realizada a más de mil familias españolas. Y es que, aunque la COVID-19 haya eclipsado a todos los demás aspectos de la salud, no significa que debamos descuidarlos. Para hablarnos de la importancia de la salud oral, hoy está con nosotros el doctor Óscar Castro Reino, que es presidente del Consejo General de Dentistas de España. Buenas tardes, doctor Castro Reino. Buenas tardes. Los informes a los que hacíamos referencia en esta encuesta, creo que cada cinco años la realizan, ¿verdad?, esta encuesta sobre salud bucodental. Efectivamente, lo hacemos de forma de que cada cinco años obtenemos un esquema, una radiografía de lo que es el estado de salud bucodental de los españoles. Y, precisamente, pues ahora los datos llegan hasta el 2019, parte del 2020, pero, claro, la pandemia nos ha marcado y nos ha dicho un poco cómo están las cosas. Y, sobre todo, hemos comprobado que la salud bucodental de los españoles tiene que mejorar. He visto un dato en ese estudio que me parece muy interesante que subrayemos, y es que el 87% de los españoles, que es una proporción muy alta, piensa que hay que hacer una visita al dentista al menos una vez al año. Pero en el último año, se supone que es este año de pandemia, solo el 51% ha visitado a su dentista en este último año. ¿A qué podríamos atribuir el hecho de que hayamos perdido esa buena costumbre de ir al dentista una vez al año? Bueno, no es que hayamos perdido alguna costumbre, sino que el confinamiento y los estados de coronafobia que nos hemos encontrado, pues ha hecho que desciendan las visitas al dentista, lo cual es un dato preocupante, ya que eso significa que no se estén detectando muchas patologías y, por lo tanto, que se están posponiendo tratamientos. Por ejemplo, estamos detectando a mucha gente con bruxismo debido al estrés de la pandemia y que si no se trata a tiempo, pues puede provocar desgastes en los dientes, por las de la mandíbula e incluso pérdidas de piezas dentales. Porque cuando hablamos de la importancia de hacer esas revisiones anuales con el dentista, justamente es para prevenir que no vayamos a peor, porque esto la boca sí lo tiene. Es decir, o se coge a tiempo o si no, todo es el doble, el doble de disfuerzo, el doble de dinero y el doble de todo. Efectivamente, o sea, principalmente como dadores de salud, como sanitarios que somos, nos preocupa la salud en el caso que nos compete a nosotros, la salud bucodental. Y desde luego, pues lo que usted dice, esa coronafobia, eso que ha habido, ha hecho que disminuya esas visitas y sobre todo, pues desde aquí quiero mandar un mensaje donde las clínicas dentales son espacios seguros, donde se cumplen todas las medidas de protección y desinfección, tanto para los pacientes como para los trabajadores que estamos aquí. O sea, de hecho, puedo decirle que los dentistas hemos sido colectivos sanitarios con menos contagios por coronavirus. Y además, pues desde aquí quiero aconsejar a todos los oyentes que no demoren sus tratamientos, porque si la salud oral siempre es importante, ahora todavía no es más. Perfecto. Espacios seguros, creo que ese es un mensaje que hace bien en poner sobre la mesa, doctor Castro Reino, porque sí que es cierto que se ha generado, lo que usted decía, el miedo, ¿no? Un cierto miedo a determinados espacios sanitarios, sí, la coronofobia, exacto. Además, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, recordando que mañana es el Día Mundial de la Salud Bucodental. Cuando hablamos de salud bucodental hablamos porque la boca nos permite también detectar otras enfermedades sistémicas. Hay una relación entre ellas. Sí, efectivamente. De hecho, la salud oral y la salud general están directamente conexionadas. Una pobre salud oral con caries, enfermedad periontal, enfermedad de las encías, incrementa el peligro de enfermedades sistémicas. Esto se debe a que las bacterias que provocan las enfermedades orales pasan a la sangre a través de pequeñas arterias y estas bacterias pueden alcanzar órganos a distancia como el corazón, los pulmones, el cerebro, el páncreas, por ejemplo, o incluso atravesar la placenta en casos de embarazo. Por eso hay que evitar que estas bacterias patógenas orales crezcan y se multipliquen. De hecho, hace poco un estudio publicado en el Journal of Clinical Periodontology ha demostrado que la periodontitis o enfermedad de las encías está asociado a un mayor peligro de complicaciones por la COVID-19, aumentando las posibilidades de ingreso en la UCI y la necesidad de ventilación asistida e incluso el fallecimiento. O sea que hay que darle la importancia que tiene. ¿Nos cepillamos los dientes las veces que deberíamos, doctor? Bueno, desde luego para mantener una boca sana hay que seguir los hábitos que son muy sencillos de cumplir. O sea, cepillarse los dientes con pasta florada al menos dos veces al día, usar también pues aditamentos como seda o cepillo interdental y también es importante cuidar los cepillos de dientes, secándolos bien, manteniendo los alejados del sanitario y guardarlos por separado, no guardarlos todos juntos en el mismo vaso en la unidad familiar. Además, pues hay que cambiarlo cada tres meses. Hay que acudir, como hemos estado diciendo a lo largo de la entrevista, pues acudir al dentista al menos una vez al año o en cuanto se note cualquier molestia o anomalía en la boca y sobre todo hay que vigilar la alimentación, que sea una alimentación sana, con una dieta equilibrada, con pobre en azúcar y sobre todo pues que predominen las frutas y verduras y sobre todo hay que evitar el consumo de tabaco y alcohol. De esa forma pues tendremos una boca sana y que nos durará muchos años que ese es el mejor tratamiento, la prevención para la salud bucoventa. Me quedo con este mensaje, sobre todo porque ahora estaba pensando mientras hablábamos, doctor Oscar Castro, que ahora llevamos mascarilla. Hay gente que ha aprovechado la mascarilla para hacerse tratamientos de ortodoncias, pero hay gente que ha pensado que con la mascarilla ya irá yendo al dentista en algún momento, pero hay que pensar que se acabará la mascarilla y sería deseable que todos pudiéramos sonreír muy bien, ¿no, doctor? Lo que hay que pensar es que siempre cualquier patología, sea de cualquier parte de nuestro organismo, sea el corazón o sea la boca, todo lo que se va posponiendo siempre se va a agravar más y por lo tanto los tratamientos no solo van a ser más costosos, que no es una cuestión económica, sino es una cuestión de salud. Van a ser tratamientos más difíciles e incluso puede haber irremediablemente la pérdida de alguna pieza dental, con lo cual hay que sustituirla mediante implantes, mediante puentes o mediante prótesis. Lo que tiene uno y con lo que nacemos o con lo que nos crece, lo que forma parte de uno es lo mejor para conservarlo, mejor que la mejor prótesis o el mejor implante. Por lo tanto hay que conservar los dientes a toda costa. Bueno, pues ya saben que mañana 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental, que ustedes lo celebren bien, doctor Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer hablar con usted. Muchas gracias.